Bueno, vamos a ver la transpuesta de una matriz Eso en principio no es muy difícil No es transpuesta De una matriz Entonces supongamos que tenemos la matriz 1, 4, 2, 5, 3, 6 Transponerlo, ¿cómo se hace? Transponerlo lo podemos hacer con una notación de una T arriba Bueno, básicamente se cambian filas por columnas Entonces quedaría... Esto pasa a ser fila... Acá tenemos una fila 1, 4, entonces es una columna 1, 4 Este 2, 5 pasa a ser 2, 5 Y este pasa a ser 3, 6 Así de básico es Por supuesto esto va a valer para cualquier dimensión de la matriz Es decir, si yo tuviera un vector Fila como este Y lo transpongo Se convierte en 1 columna Entonces si yo tengo que mi matriz A está compuesto por los A y J Y es una matriz de M por N Entonces A transpuesta va a estar formado por los B y J Donde va a estar cambiado Justo la dimensión Va a ser N por M Porque cambiaron filas por columnas Y estos nuevos coeficientes son exactamente los mismos Pero cambiando J por I Es decir, fila por columna Y eso va a ser en general El caso de que tengamos Una matriz de cualquier dimensión Simplemente vamos a cambiar Fila por columna Y vamos a obtener la transpuesta Y podemos nombrar algunas propiedades que tienen Por ejemplo Si uno tiene una suma De matrices Y las transpone Es lo mismo que transponer cada una Por separado Y luego sumar Si hacemos una doble transpuesta Bueno, esto nos va a devolver la matriz que teníamos Porque simplemente volvemos a cambiar No, acá cambiamos fila por columna Volvemos a cambiar fila por columna Si retorna a donde estaba al principio Otra propiedad Es que ¿Qué pasa si nosotros tenemos Una matriz que está multiplicada por un escalar Y la transponemos? Bueno, básicamente esto va a ser lo mismo Que transponer la matriz sola Y después multiplicar Por el escalar Y finalmente Cuatro Tenemos Que si multiplicamos Dos matrices Y transponemos Cuidado con esto No va a ser igual a la transpuesta cada uno Sino que hay que darlo vuelta Para hacer eso Va a ser B transpuesta Por A transpuesta Esta es creo que la propiedad más importante Que hay que considerar Que no es Obvia Porque hay que dar vuelta Y recordemos que la multiplicación No es Conmutativa El caso particular Que iba a decir antes Es el de las matrices cuadradas Que esto no lo definimos Una matriz cuadrada Es una donde tiene la misma dimensión Tanto filas como columnas Es decir Una matriz de N por N ¿No? Entonces Podemos considerar Por ejemplo Una matriz Uno Dos Tres Menos cuatro Menos cuatro Menos cuatro Cinco Seis siete Por decir alguna Y uno puede transponer esto Y simplemente va a ser Cambiar Fila por columna Un dos Tres Menos cuatro Menos cuatro Menos cuatro Cinco Seis Siete Entonces ¿Qué tienen de especial Las matrices cuadradas? Bueno Recordemos que no Cualquier Grupo de matrices Los podemos sumar O multiplicar ¿No? Había como ciertas Reglas que habíamos considerado No En el caso Bueno En el caso de la suma No hay mucho problema Siempre y cuando uno puede hacer E Coeficiente a coeficiente Pero Hay un tema Con las dimensiones Como también lo había Con las multiplicaciones Y En el caso De matrices cuadradas No tenemos Ningún tipo De problema Vamos a poder Sumarlas Y Y multiplicarlas Tranquilamente Y transponerlas También Así que por eso Que se van a usar Mucho Las De n por n Bueno De la matriz cuadrada Hay que nombrar Dos cosas Uno Es Lo que se llama La diagonal O la diagonal principal Que va a ser Justamente La diagonal Esta que pasa por el medio En el fondo Son los A Y Es Es el A1 1 A2 2 A3 3 Y bueno Así depende Si es de n por n A N Estamos considerando Cualquier matriz cuadrada Solo lo del medio Eso es La diagonal Por supuesto Uno podría considerar La diagonal De cualquier matriz Pero va a cobrar Más importancia En una n por n Y Otra Definición Es la Traza La traza Es La suma De la Diagonal Es decir La traza de a Trda Va a ser Siempre A1 1 Más A2 2 Más A3 3 Así Hasta el último Si es de n por n Hasta A N Bueno La traza Va a formar Parte De Digamos De De la lineal Que tiene que ver Con matrices Y Cumple Algunas Propiedades Dos propiedades De la traza Uno Traza de a Más b Es lo esperable Traza de a Más traza de b Porque bueno Simplemente Estamos considerando La diagonal Y la suma No había ningún problema Con las matrices Por lo tanto Lo mismo va a ocurrir Con multiplicar Con un Escalar Vamos a poder sacar El escalar Afuera De la traza ¿Qué pasa Con la Transpuesta? Si uno hace La traza De a Transpuesta Bueno Como cambia La fría hacia la columna Digamos Hay simetría ¿No? Se da vuelta Pero en realidad La diagonal La diagonal No cambia Es decir Que esto es exactamente Igual a la traza De a Y Cuido con esto Otra vez ¿Qué pasa con la Multiplicación? Traza de a Por b Bueno Va a ser igual A la traza De b Por a Es decir Recordemos No es lo mismo A por b Que b por a Así que Hay que darlo vuelta Así que Por ejemplo En esta matriz Que tenemos acá Podemos ver Que la diagonal Es El a 1 1 Que es 1 El a 2 2 Que es el Menos 4 Y el A33 Que es el 7 Y Si hacemos La traza Eso sería 1 Menos 4 Más 7 ¿No? Que esto es 8 Menos 4 4 Es la traza De esta matriz Otra matriz Importante Es la matriz Identidad La matriz Identidad Es la matriz Que tiene Unos En la diagonal Y todo lo demás Ceros No voy a poner Un cero grande Y un cero grande Acá Pero esto representa Que hay ceros En todos lados Menos En la diagonal En general Va a ser una matriz Cuadrada ¿Y qué es lo que Cumple? Lo que cumple Es que es La identidad Para la multiplicación Si yo tengo Si yo tengo Cualquier matriz Y la multiplico Por esta Que es la identidad Eso me va a dar A También lo puedo hacer Por el otro lado Y por A También va a dar A Entonces Y esto Digamos Lo podemos comprobar Hagamos una matriz Cualquiera A ver Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Tres Uno Multipliquemos Por Uno Cero 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 Uno Cero 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 Uno Digamos Que efectivamente Nos da lo mismo Que acá Entonces Un Dos Tres Fíjense Esto es Uno Por uno Que es uno Más Dos Por cero Más Tres Por cero Entonces Todo eso No suma Solo suma La primera Y pasamos A Fila Uno Columna Dos Va a ocurrir Exactamente Lo mismo Uno Por cero Y el Del Medio Es el Que queda Dos Y tres Por cero Es decir Que acá Esto es Un Dos Lo mismo Va a ocurrir Para fila Uno Columna Tres El Único Que va a Sobrevivir Es Tres Por Uno Que es Tres Entonces Ahí ya se Pueden dar Cuenta Lo Que va a Ocurrir Para Fila Dos Columna Uno El Único Que sobrevive Es El Cuatro Para Fila Dos Columna Dos Solo Sobrevive El Cinco Y Fila Dos Columna Tres Solo Sobrevive El Seis Y Va a Pasar Lo Mismo Abajo Dándonos Exactamente La Misma Matriz Entonces Esto Lo Que Tenemos Esto Obviamente Es Para Una Matriz Cuadrada Si uno Tiene Una M Por N Bueno Tendrá Que Tomar Con La Dimensión Coherente Para Que se Pasa La Multiplicación Será Un ID Que Tenga Como Dimensión N Para Multiplicar O M Si Está Al Lado Izquierda Esto Sería Si B Si B Es De M Por N Si B Es De M Por N Entonces Tiene Que Tener N Filas Porque Esta Tiene N Columnas Y Recordemos Tenía Que Encajar Con La Fila Y Acá Lo M Pero Con M Bueno Entonces Acá Va a Tener Que Tener M Perdón N Estas De M Por N Va a Tener M Columnas Acá Lo Pusimos Como M Pero Tenía Que Concedir Esto Así Con Esto Así Para Que Uno Pueda Hacer Justamente Uno Cada Multiplicación Y Sumar Así Que Si Este Tiene M Filas N Columnas Tiene Que Tener N Filas La Identidad Y Al Revés Acá Que Es lo Que Vimos Con Multiplicación Después Hay Otra Matriz Que Escalar La Matriz Escalar Que Es Nada Más Multiplicar Por Un Escalar Esca Por I No Entonces Lo que Va a ser Lo mismo Que La Identidad Pero Con Una K En La Y El Resto 0 Entonces Es Simplemente Un Nombre Para Lo que Sería Una Matriz Escalar Si Nosotros Tendríamos 5 Por I Entonces Y Si Fuera De 3 Por 3 Sería 5 0 0 0 5 0 0 0 5 Entonces Si Nosotros Tenemos Por Por ejemplo 2 3 5 1 2 1 Bueno Vamos a hacer que multiplicarlo por Una Que sea 1 0 0 1 0 0 0 Y Esto Nos Va a Dar Una Matriz Que Va a Tener En La Primera 2 En La Segunda Un 3 Fíjense Fíjense Un 1 Acá Y Un 2 Pero Claro No Puede Seguir Teniendo Lo Mismo Porque No Dan Las Dimensiones No Por Eso Es Que Hay Que Considerar Que La Matriz Identidad Que No Es Cuadrada Siempre Te Va A Cortar En Algún Lado Entonces La Única Cosa Que Podemos Hacer Es Multiplicar Por La Matriz Cuadrada Y Entonces Ahora Vamos a Obtener 2 Para La Primera Otra Vez 3 Ahora Si Obtenemos Un 5 Acá Obtenemos Un 1 Un 2 Y Un 1 O sea Que Se Tiene Que Tomar Si O Si La Matriz Cuadrada Si Uno Toma Una Identidad Que No Es Cuadrada Entonces Le Va A Cortar La Matriz Eso Hay Que Considerarlo Siempre Porque Bueno Si No Esto No Se Va A Que Eso Es Lo Que Tenemos Acá Entonces Así Nos Queda De Esta Forma Eso Es Lo Más Importante